Los espartanos han llegado a ser muy famosos, por ser legendarios guerreros en la batalla. Pero también por sus costumbres y formas de educar a sus soldados desde niños. A continuación les presento costumbres extrañas y crueles de los espartanos. Obtenían una lápida, solo si morían en batalla. Si morían de viejo, no se le enterraba con honores. Solo se les dejaba en una tumba sin marcar, ya que era una vergüenza que haya vivido por mucho tiempo. La única manera de ser enterrado con una lápida era si el espartano moría en batalla. La lápida generalmente decía su nombre y la inscripción en guerra. Sus alimentos eran terribles. Como el caldo negro, este platillo consistía de carne y era cocinada en sangre, sal y vinagre. Los espartanos comían juntos, con todos la misma comida bajo la misma carpa, y el caldo negro era considerada el mayor exquisitez. Era la única comida que se daba, y cada uno recibía una pequeña ración. La única manera de poder comer más, era cazando. Eran obligados a pelear por un trozo de queso. Tenían una festividad anual en donde un pedazo de queso, se ponía en un altar en honor a la deidad Artemisa. Los niños con hambre en entrenamiento eran liberados, y combatían entre ellos para conseguir la mayor cantidad de queso. Mientras peleaban, los instructores también los agarraban a latigazos, algunas veces hasta la muerte. Era el deber de los niños el mantener una cara feroz, y hasta sonreír cada vez que los golpeaban mientras, que luchaban por un pedazo de queso. Tenían que robar para comer. Los niños en su entrenamiento recibían apenas lo básico. La ropa era considerada como una debilidad a la hora de pelear, así que solamente usaban una túnica muy fina. Y la comida, los hacía gordos, así que solo se les daba lo necesario para subsistir. Si se quedaban con hambre, eran forzados a robar comida. Si un niño era atrapado robando, era castigado y privado de las porciones diarias de alimentos. Los niños débiles eran abandonados. Los niños frágiles no tenían oportunidad, si nacían débiles o enfermos, eran dejados hasta que murieran. Cuando un niño nacía, el padre lo llevaba con los ancianos, estos los examinaban en busca de debilidades y deformidades. Si se encontraba algún defecto, se le decía al padre que lo abandonara en un lugar llamado el Pozo de Apotetave, donde moriría de hambre. Los niños vivían en barracas desde los 7 años. Las madres no cuidaban de sus hijos por mucho tiempo, tan pronto cumplían los 7 años, eran considerados listos para ser educados. Entonces abandonaban a sus padres para pasar a estar bajo el cuidado de un profesor llamado Warden. El profesor también portaba un látigo todo el tiempo, y si un niño se portaba mal, le daban latigazos como castigo. Si los niños fallaban en sus pruebas los mordían. Cuando la cena terminaba, un profesor se sentaba con los niños, que estaban en entrenamiento y les hacía preguntas. Estas preguntas trataban sobre temas de actualidad, la respuesta tenía que estar sostenida por un fundamento. Si no era el caso, se le castigaba, de acuerdo con Plutarco, cualquiera que diera una respuesta débil era mordido en el pulgar. Otra forma de educar, estaba prohibida. Si eras solamente un soldado, la educación que recibías se encargaba de que no avanzaras más allá de esa posición. A los espartanos se les enseñaba a pelear, y solamente si era necesario, a leer. Todo lo demás estaba estrictamente prohibido. La educación extracurricular era considerada un lujo peligroso. Los niños eran golpeados en una festividad anual. Los espartanos tenían una celebración llamada Diamastigosis. En esta festividad, los niños eran llevados frente a una multitud y eran golpeados con látigos hasta que ya no podían sostenerse en pie. Ellos mismos se ofrecían para este festival, y así probar que podía resistir estas golpizas por mucho tiempo. Mataban a esclavos para entrenar. Los espartanos mantenían a los palestinos esclavos. De entre todas las atrocidades cometidas hacia estos, había un ritual llamado Criteía, donde se esparcía el terror entre los palestinos y a su vez, preparaban los guerreros espartanos para la batalla. Se les daba un cuchillo y pequeñas cantidades de comida, eran enviados a una misión para emboscar y asesinar a cuantos esclavos encontraran. Se escondían durante la noche y luego atacaban a alguno que pasara por algún camino, o que se encontrara trabajando en algún campo. Bueno amigos espero que les haya gustado el video y no olviden suscribirse. ¡Suscríbete!